Bueno, pues yo estoy otra vez aquí en Paladín, sí, hoy No vengo solo, vengo con mi amiga Sanin, que está aquí de verde Aquí la veis, le he dicho que venga con Talus, ella Porque ella es main flanco y lo va a hacer muchísimo mejor que yo Y vamos a poder aprender un montón de cosas de ella, claro, pues en esta ocasión Es lo que toca, voy a pillar de Kronos, ¿vale? De perk, de habilidad, de comprar, voy a pillar Kronos Porque es lo que más me gusta, no solo porque me reduce las habilidades Sino porque me reduce las habilidades Y no tenemos, bueno, support, tenemos a este señor A ver dónde está, eh, sí, ¿cómo se llama este tío? No me acuerdo nunca Bueno, el que tira serpientes Ese es nuestro support Y claro, pues va a echar sus charcos al suelo Y yo no me sé estar quieto Y entonces, pues no me va a curar absolutamente nada Pero no pasa nada porque soy feliz Soy feliz por estar jugando con Sanin, que nos va a hacer todo el carrito Esto, ya lo tenéis que saber, mirad Nos echan el fuego, nos echan toda la vaina Nos echamos nosotros el escudo Para intentar recuperar un poco de vida Y nos siguen atacando A ver, eh, vamos a darle escudo a este señor Y venga, vamos, seguimos capturando el punto De momento estamos yendo bien Estamos yendo muy reguete bien Hasta que no vengan, si no vienen, van a perder el punto A mí me va a dar igual A ver, eh, ¿dónde está Talus? Ahí, venga, escudo para ti Corre, ataca, ataca, Talus A ver, ¿quién se ha llevado la primera kill? No, no, no lo he visto He estado muy pendiente de no morir En el centro Anda, mira, pues ya nos hemos llevado el punto Pues GG GG, venga, hala Ya estás aquí Uy, ¿a poco me la llevo yo? O sea, noqueada Noqueada Y es... ¿qué estoy haciendo? No sé, estoy un poco perdido en esta partida En realidad No voy a ir para allá No voy a ir para allá Porque lo que tenemos que hacer es empujar el punto Está FK Ese Edward Still Alive Alive Game A ver Uy, un poco te engancho Vale, continuamos Continuamos para bingo 15 cargas ¿Por qué tengo tan pocas? No entiendo Han cambiado algo de Torval En este último parche No lo siento igual que otras veces A ver, vamos a ver después de este señor Uy No, no Ya sé lo que ha pasado, creo Hmm No No me lo creo ¿Qué es esto? Han cambiado a Torval A ver Eh Vale No sé qué está pasando Pero estoy sufriendo la ira de Torval Es decir Eh Hmm ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque estoy descubriendo cosas Que yo no tendría que haber descubierto en mitad de un gameplay A ver Estoy tirando bolas Bolas increíbles Ahora mismo que esto no lo he tirado en la vida ¿Qué habilidad me falta? La de... No La de mutear Vale Esta es la de ponerme de escudo Sí, lo tenemos claro Eh, me falta una No sé cuál es Eh, esto lo hemos tenido siempre Eh No, verdad O sea, no me estoy volviendo loco Siempre he atacado con esto ¿En serio he tenido siempre este ataque? ¿Qué? Tengo que mirar los gameplays anteriores O sea, estoy flipando ahora mismo Acabo de descubrir que esto tiene ataque a distancia No, 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 no O sea, no puede ser No puede ser No puede ser Eh... Zanin acaban de cambiar a Thorvald ¿O qué? O lo estoy flipando Estoy flipando muy fuerte Es decir, eh... No estoy podiendo con la vida Por mí mejor, eh Por mí mejor Porque ya echaba de menos El poder atacar de lejos con Thorvald Y nunca lo había podido hacer ¡Puah! ¡Madre mía! ¡Pedazo de triple kill! ¿Qué ha pasado? No entiendo qué le pasa a este Thorvald ¿Por qué ataca así? ¿Qué es esto? Esto no lo ha echado nunca Me faltan habilidades No entiendo nada de nada Compramos por aquí Eh... Voy a comprar más cronos Porque es lo que más me gusta Por el escudo A ver Tengo... Claro, tengo... A ver Tengo mi escudo de tirar a la gente El 2 El de mutear El ataque este Y me falta uno ¿Cuál hemos usado? Siempre Y no me estoy acordando yo Eh... Igual es... Igual es este Igual es este Y no hubiéramos usado nunca hasta... ¡Hoy! No puede ser O sea, me niego a creer Me niego a creer Que me haya hecho main Thorvald Sin haber usado El ataque de disparar normal Es que no No puede ser O sea, no puede ser No, no, no No O sea, no No Me falta un ataque y no sé cuál es Me falta un ataque Y no sé cuál es El que me falta Y estoy sufriendo muchísimo Estoy sufriendo muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo A ver Eh... Estoy pensando, eh Tengo esto Que me da mi escudito Tengo esto Que doy mi escudito Tengo este Que tío No tiraba bombas Thorvald No, 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 no Eh... No, tampoco echaba... No Pegaba un golpetazo Y echaba vientos Vientos random No lo sé Ahora mismo No Oh, sí No Oh, sí Increíble Este ataque es nuevo O sea, eh... Que no me toque las narices Porque este ataque es nuevo Está clarísimo Que es nuevo No puede no ser nuevo Estoy flipando Madre mía Sanin me da mala y buena suerte Sanin es... Es como una especie de ente mágico Pero eso es lo que he explicado Sanin es una especie de ente mágico ¿Vale? Y ella... Vale, 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 vale El que me falta es el de mutear Claro El que me falta es que ya no mutea a la gente Claro, yo ahí volviéndome loco Pues eso es lo que pasa Ya no muteo a la gente Yo creo que nunca he muteado a la gente En realidad Creo que no ha funcionado eso nunca demasiado bien Y por eso lo han cambiado de una vez Pero... Pero vale, yo soy feliz Con este ataque nuevo En realidad Estoy pasándomelo muy bien Pero ya no muteo a la gente Eso para cuando se querían escapar Las buenas gentes del señor Nos venía muy bien Si hubiera tirado la última Me habría salvado No pasa nada, no pasa nada Vamos a ir con... Con, 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 con Ancora Y con Arrancavida Con estas dos podemos hacerlo bien Pues... Ya lo sabemos No podemos ni mutear ya Ni, ni el golpe En realidad tenía una carta máxima Que era un golpe Con Torval Creo Quiero recordar que tenía una carta de esas Que hacía mucho, mucho daño Si daba con la Q No con la Q, no Con el... Con el botón derecho A ver, tengo que mirar ahora luego En cuanto salga ¿Qué carta me han cambiado? Igual me han dado una nueva Igual es que en... En las cartas No miro las que tenía Es decir... Eh... ¿Me han robado una carta? ¿He tenido alguna vez esa carta? Yo recuerdo haberla usado Pero no sé si me la compré o no Creo que fue de esas veces Y... Bueno, de esa vez De esa vez Que hacen mucho Que cambiaron las cartas estas Que dijeron Venga, para que todo el mundo Las pueda usar y tal Y seamos todos felices Vamos a dar cartas a todo el mundo Estoy atacando doble Uy, uy, uy Uy, uy Vale, fuera Venga, venga, venga Ya está, ya está, ya está Ya está Vamos Ponemos escudo Venga, ahí ponemos escudo ¡A maíz! ¡Sí! ¡Claro! ¡Qué buena idea! Madre mía, he pillado No pasa nada No pasa nada ¿Cómo vamos? Vamos muy bien en realidad Necesito un poquito de cauterización quizá No porque no tienen curación No Pues es que son toaflancos O sea, son toaflancos y dos de daño Estaba eso Abogado Abocado Abocado Estaba Abocado es Aguacate Estaba Al fracaso Estaba Estaba destinado al fracaso Hay otra palabra Que no sé por ahora Pero, sí, yo sé cuál es ¿Vale? En mi corazón Sé cuál es Bueno, madre mía No hemos logrado empujar No pasa nada No pasa nada A ver a quién me cargo antes de irme A nadie Estoy flipando No he leído la habilidad A ver Dispara rayos de energía Cada 0 con 3 segundos Infligiendo 200 puntos de daño Por tiro Vale, perfecto Entonces, si tengo 15 15 por 2 son 3.000 Vale 3.000 puntos de daño Puedo hacer Fácilmente con el guantelete Eso está guay Con una descarga de guantelete Bien dada Puedo matar a cualquiera 850 de salud Vale, eso es Ya lo sabíamos Y proyecto un escudo De Vale Hanga El anular Enfoca el poder de tu guantelete Y canaliza un rayo de energía A un solo enemigo Durante 2.6 segundos Silenciándolo Y infligiendo Oh, Dios mío Que ahora silencia Y todo el anular No me lo estoy creyendo Qué maravilla Esto sí que me gusta Ahora, vamos Si antes era main torval Ahora soy requete main torval O sea, me han quitado La habilidad esa Que no la usaba demasiado Porque es verdad Que no la usaba mucho El silenciar Porque lo usaba solo Cuando alguien se me quería escapar O para que no me dieran O para que no me hicieran Control de masas O alguna cosa así Y además Y además Eh, qué más cosas están pasando Me lo han puesto todo junto En un arma Que uso siempre Porque es la que más me gusta Porque no tengo que apuntar Y yo con mi ping Y mi lag Y todas mis cosas Eh, es mejor Que no tenga que apuntar Aún así Los enemigos invisibles Van a ser un problema Pero ya no me hacen Counter hiper directo Increíble Porque ahora ya puedo Defenderme Es decir, puedo tirarles esto Y si les doy Los mato Es genial Es genial El rework Bueno, el rework La habilidad esta Que la han cambiado a Torval No es un rework Porque no la han cambiado a Torval Ni le han hecho así Ningún Ninguna mejora visual Como le hicieron a Bari Cada unos días Madre mía Eh, pues Que no sé que estaba contando Espero que hasta aquí El gameplay de hoy Espero que os haya gustado mucho Les agradezco En los comentarios Animales Y compartid Y suscribid Y me viene a crecer En la caja de descripción Tiene mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas Ni mucho más que añadir No, creo que no Un abracito a Sanin Y ya está Que soy un crack O sea, he hecho todo el carrito Yo, con Torval Eh, hola No más que añadir Hasta luego Adiós Chiu Subtitulado por Jnkoil